La osteoporosis es una enfermedad muy prevalente que afecta a muchísimas personas en nuestro país. Aproximadamente 3 millones de personas, de mujeres, tienen esta enfermedad y unos 700.000 varones. Sabemos que es más frecuente la mujer aproximadamente por tres motivos. Uno es porque la mujer tiene este fenómeno que es la menopausia, en los cuales se producen fenómenos hormonales que van a ser también comentados en este congreso y a través de los mecanismos por los cuales las hormonas producen la disminución de la masa ósea. También es verdad que la mujer alcanza menos cantidad de masa ósea que el hombre en su desarrollo. Y en tercer lugar, la mujer vive más años que el hombre. Por las tres condiciones, la mujer está más predispuesta a padecer osteoporosis y fracturas que el varón. Se calcula que una mujer a los 50 años, más de un 30% va a tener algún tipo de fractura a lo largo de su vida. Las fracturas más frecuentes son las fracturas vertebrales y luego también están las fracturas a nivel no vertebral, la fractura del brazo, fractura de húmero y no olvidemos la terrible fractura de cadera, que es la que más consecuencia produce de ingresos hospitalarios, mortalidad, etc. Una encuesta que ha realizado la Fundación Internacional de Osteoporosis, IOF para nosotros, en la cual se demuestra que la falta de comunicación con el paciente facilita el abandono de la misma. Creemos que la comunicación, hacer pensar al paciente lo importante que es que realice el tratamiento de manera adecuada es también un dato que hay que tener en cuenta cuando planteamos un tratamiento a largo plazo, como es el tratamiento de osteoporosis. Gracias.